Felipe IV a caballo, obra de Velázquez, óleo sobre lienzo. Este es el único de los retratos secuestres realizados para el Salón de Reinos que contiene una declaración de autoría. En su ángulo inferior izquierdo se despliega una hoja de papel. Se trata de un recurso habitual en la historia de la pintura para alojar la firma del pintor. Sin embargo, en contra de lo que cabría esperar, se encuentra en blanco. El pintor de la obra está afirmando al observador que la originalidad de su estilo y la calidad de su técnica hacen innecesaria la firma. Es un método que utilizaría Velázquez en otras ocasiones, como en la rendición de Breda o el retrato ecuestre de Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Y que en el contexto de una serie con orígenes y autorías tan complejas, como las de estos retratos secuestres, adquiere una significación especial, por cuanto el artista en este caso se hace responsable del cuadro entero. Se trata, sin duda, de la obra más importante del conjunto y una de las piezas maestras en la historia de su género. Es una imagen en la que se subrayan las responsabilidades militares del monarca, coincidiendo con el discurso de carácter eminentemente bélico que dominaba en el Salón de Reinos. Felipe IV aparece, al igual que su padre, montando un caballo en corbeta y llevando bengala, banda y armadura, con lo que compone una imagen llena de autoridad y firmeza. Existen, sin embargo, sutiles diferencias respecto al retrato paterno, aparte de las muy notables que se refieren a la calidad pictórica. El entorno ha cambiado. No es el fondo marítimo de Felipe III o el ajardinado de Margarita de Austria, sino que se trata de un paisaje abierto, con mucho horizonte y varias ondulaciones. Recuerda mucho el pie de monte entre Madrid y el Guadarrama, con sus dehesas y sotos. También difiere la figura del grupo principal. Felipe III y su montura están representados en escorzo, lo que aporta dinamismo y aparatosidad a la composición. Felipe IV se encuentra en riguroso perfil. Esa perspectiva, o el hecho de que el monarca, en vez de mirar al observador como hace su padre, dirija su vista al frente, crean un clímax en el que se mezcla la serenidad con la majestad. Dada su condición de monarca reinante, se trataba del retrato de mayor empeño y significación dentro del conjunto, y su contenido enlaza sutilmente con dos de los cuadros de batallas más importantes. Tanto a través de la recuperación de Bahía de Todos los Santos como de la rendición de Breda, se arroja una imagen muy precisa de la monarquía hispánica como una institución fuerte que ejerce su poder de una manera a la vez justa y magnánima. Un poder, una justicia y una magnanimidad que se adecúan perfectamente a la imagen que Velázquez nos ofrece aquí de Felipe IV.